Hola, soy la doctora Yolanda González, dermatóloga y trabajo en Dermacenter Guadalajara. Consigue una piel más hidratada, luminosa, con las ampolletas Flash de Martidero. Estas lo que van a hacer es aportar un plus de belleza a tu piel, disminuyendo los signos de fatiga y de estrés gracias a la composición de sus activos. Proporcionarán mayor elasticidad y firmeza a la piel. Y además también tiene 5% de proteínas tensoras. Estas ejercen un efecto tensor inmediato de firmeza en la piel. Cuenta con partículas soft focus, que son microesferas que van a permitir difuminar ópticamente la luz. Todo lo anterior va a llevar a que de manera instantánea la piel pierda este efecto de cansancio o fatigues y le va a dar una luminosidad instantánea. Al descubrirlas me encantó instantáneamente su efecto, porque me gusta que se siente en el momento el efecto que provoca la ampolleta. No hay que esperarse demasiado tiempo para ver los resultados. Sus principales activos son las partículas soft focus, así como el ácido hialurónico y el silicio. Y lo que podemos encontrar o esperar de ellas es una mayor hidratación de la piel y también una mayor luminosidad. Estas ampolletas estarían indicadas para cualquier persona que quisiera adquirir un plus de belleza en su piel, que fuera instantáneo y cualquier persona mayor de edad puede utilizarlas. Aproximadamente son 24 horas lo que duran los activos. Que son un complemento para tu rutina diaria de skin care y sobre todo para esos días en los que tienes un evento especial y que quieres lucir particularmente hidratada y luminosa. Que todo se trata de crear hábitos. La base para observar resultados a largo plazo es comenzar con el día a día. Entonces es crear hábitos de empezar a cuidarte del sol, empezar a utilizar productos que hidraten tu piel, que le den mayor luminosidad, como las ampolletas que estamos viendo de Flash. Y empezar a utilizar aquellos productos de manera diaria que requiera tu piel. Pues realmente es muy fácil abrirlas gracias a cómo vienen equipadas estas ampolletas. Hay un dispositivo que se llama Easy Open. Con este lo que se hace es introducirla en la ampolleta y para evitar dificultades al momento de romperlas, únicamente se presiona con un poco de fuerza hacia abajo hasta que se escucha atronado como tal la ampolleta. Y después tenemos lo que es el aplicador. Se coloca y listo. Ya está nuestra ampolleta. Muy fácil para usarse. El poder ayudar a que las personas se sientan cómodas consigo mismas en la piel en la que habitan, en la imagen que proyectan y que no repercuta ninguna enfermedad dermatológica o ningún aspecto de su piel en su autoestima. Luminosidad. Su efecto instantáneo. Su efecto instantáneo porque en ocasiones necesitamos en un evento y de manera rápida vernos particularmente bien y entonces se puede lograr sin mayor problema con las ampolletas Flash. Su efecto instantáneo. ¡Gracias!